La única princesa que en este mundo amaré Con el corazón serien como yo la consentiré ¿O no? Cuando uno distingo a la perfección Cuando cambias tu forma de peinar, ya ves Segundo, te pongo atención hasta cuando estrenas a paso Lo siento Tercero, siempre consiento con facilidad Hasta el menor capricho que me pides de amistad Pero si es que así, consigo que me puedes perdonar Tu mano me darás No creo que seas egoísta, pero si de algo seguro estoy Es que tú eres una chica muy tierna Ignora lo que te dije recién La única princesa que en este mundo amaré A tu lado siempre estaré Así sonreirás sin ti Los tres somos tu y yo, uno solo por esta emoción No te haré enfadar Porque eres una chica muy tierna Porque eres un trinco y esta la que yo Daré todo mi amor ¿Ah? Es lo que mira Sí, 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 sí Ahhhh Decepto Lo tiene de sobre, en verdad no tiene Es libre, es ni una palabra original Y espera Cuando me trato de hablar, nunca me escucha Al fin, bueno Pero sucede que si me llama con su voz y su sonrisa sería capaz incluso de morir Si me hace callar jamás podría hablar si eres mi princesa ideal Y dudo que seas algo y estar de hecho y de muy seguro estoy Es que tú podrías ser muy generosa si eres así por ninguna vez la única Me dijiste que me tengo amarela pero si no lo tomas a simpar Y tus manos te quieres dejar para ver No estás tan rica ya sabes que en pan y ya estás Dime la verdad No dijes una broma pues Pobre de hoy Simplemente te estaba bromeando Siempre todo me sale mal ¿Cuál fue la primera canción que interpretamos? Si bastiana de verde que tanto odiamos Nunca yo, nunca yo olvido nada Todos son recuerdos junto a mi princesa Hoy que lo nuestro es un mal dudable jamás este amor podría borrar Por supuesto tu siempre serás la única ¿Qué? En cuanto a quien estén lo amare Y siempre te aceptaré Cuando quiero ser es mi parecer Si no llegamos juntos te daré un apretón Solo para buscar que soy de ti Cuando le dije me devolví el apretón La única princesa que amará hasta el final ¡Suscríbete al canal!